Muy buenas amigos y amigas del canal de Prime Video España, ya tenemos lista de convocados para el Mundial. Son 26 los que se lleva Luis Enrique, el seleccionador nacional español, ya elegido a quién se quiere llevar para el Mundial y lo vamos a hablar hoy aquí en el canal de Prime Video España en YouTube, ya lo sabéis. Este formato para estar 100% informado a nivel deportivo. En el canal de Prime Video España siempre tiempo añadido para saber qué es lo que pasa en el mundo del deporte. ¡Empezamos! Bueno, pues ya tenemos la lista de convocados de Luis Enrique para el Mundial. Os la voy a enseñar y la voy a compartir para que la podamos ver. Aquí son 26, recuerdo, van tres porteros, ahí no ha habido ninguna novedad. Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya, el portero titular de la selección española en el Mundial de Qatar va a ser sin ninguna duda. Unai Simón, vamos a ir haciendo en este tiempo añadido hoy en este programa especial para saber quién es nuestro once preferido, quiénes pondríais vosotros y quién creemos que va a poner Luis Enrique. De los tres porteros está claro que va a ser Unai Simón el portero titular de la selección española. Atención porque lleva a ocho defensas Luis Enrique. Dos laterales diestros, dos laterales zurdos y cuatro centrales. Laterales diestros, Carvajal y Azpilicueta. Yo creo que Carvajal va a ser el lateral titular de la selección española porque Azpilicueta, pese a que ha cumplido y lo ha hecho muy bien cuando ha jugado con la selección española, está más acostumbrado cuando juega de lateral a jugar o bien en defensa de cinco con un carrilero diestro o a jugar de central en esa línea de tres centrales. Para mí parte como titular y con ventaja y creo que también para Luis Enrique sí está al 100%, aunque es verdad que el último partido de liga con el Real Madrid no lo ha jugado Dani Carvajal. Pareja de centrales. Aquí puede haber alguna duda más porque es verdad que son cuatro futbolistas con los que Luis Enrique ha ido rotando. Para mí el único indiscutible en el centro de la defensa es Aymerick Laporte. Es un central zurdo, el central del City, el intocable para Luis Enrique y el otro puesto va a bailar en función de lo que quiera Luis Enrique. Ha metido como novedad a Hugo Guillamón, que recuerdo que aunque es central, está jugando de medio centro en el Valencia, a Pau Torres, central, pero también zurdo, como Aymerick Laporte y si quisiera jugar con un central zurdo, que es Laporte, y un central diestro, que es Eric García, el central del FC Barcelona. Para mí, la pareja de centrales titulares que va a comenzar en el Mundial y para Luis Enrique también. Recuerdo que España debuta en el Mundial y recuerdo ya de paso lo que tenemos por delante. Jueves 17, es decir, el jueves de la semana que viene a las 5 de la tarde, último amistoso antes del Mundial. Jordania-España a las 5 de la tarde. Debutamos contra Costa Rica el miércoles 23, también a las 5 de la tarde. El segundo partido de España en el Mundial es contra Alemania, el rival más difícil del grupo. Recuerdo que pasan las dos primeras en el Grupo E. España-Alemania a las 8 de la tarde, el día 27 de noviembre. Y cerramos la fase de grupos del Mundial contra Japón a las 8 de la tarde, también, el día 1 de diciembre. Es decir, Costa Rica-Alemania y Japón, por si alguien se había olvidado, son los tres rivales de España en este Mundial. Para mí, los centrales titulares deberían ser Laporte, indiscutible, y junto a él, Pau Torres, el central del Villarreal y de la selección española, pero eso tiene un problema. Que si juega Pau Torres con Laporte, van a jugar dos centrales zurdos de titulares en la selección española. Si no quiere sacar de su perfil bueno a uno de los dos zurdos, va a tener que meter a Eric García o a Guillamón. Yo creo que ahora mismo para Luis Enrique está Eric por delante de Guillamón. Primero, porque está siendo titular en el Barça. Segundo, porque Guillamón está jugando más de medio centro que de central en el Valencia. Lateral zurdo, para mí es la posición que mejor cubierta tenía, no solo en el once titular, sino también en la convocatoria a la selección española. Van Jordi Alba y Gallá. En mi once ideal estaría Jordi Alba en el equipo titular de la selección española, pero creo que por galones y por rendimiento al final y por lo que confía en los dos Luis Enrique, va a ser Jordi Alba el lateral izquierdo titular de la selección española. Repito, a mí me gusta más Gallá para este Mundial, pero creo que Luis Enrique todavía no va a hacer el cambio de guardia en el lateral izquierdo, como tampoco creo que vaya a hacer el cambio de guardia en el lateral izquierdo, Luis Enrique para la lista de convocados todavía en el pivote. Porque nos vamos ya a la línea del centro del campo. Luis Enrique ha convocado a siete centrocampistas. Dos pivotes, Busquets y Rodri, y el resto son interiores. Gabi, Pedri, Soler, Marcos Llorente y Coque. Aquí ha habido más novedades y ahora las veremos también, y más discusión sobre quién podría haber entrado y quién no. Para mí el centro del campo titular de la selección española en el Mundial debería ser Rodri de pivote con Gabi y Pedri de interiores. Eso para mí. ¿Qué es lo que creo que va a poner Luis Enrique? Creo que va a poner a Gabi y a Pedri, como pondría yo, de interiores, en un 4-3-3 porque parece que el sistema de juego no lo va a tocar, pero que el pivote, por lo que ha dicho en la rueda de prensa en la que ha anunciado la convocatoria, va a ser Busquets. Ha dicho textualmente Luis Enrique, Busquets es el mejor centrocampista en esa posición, tal y como juega la selección española del mundo. Cuando es del mundo es incluso por delante de Rodrigo Hernández, por lo que parece que de momento tampoco va a haber cambio de guardia en el medio centro y que por lo tanto el pivote de la selección española titular que arranque el Mundial va a ser Busquets. Es decir, el centro del campo en el que se arrancaría como titular. La selección española para el Mundial sería Busquets, Gabi y Pedri. En el centro del campo, en la convocatoria, sí que es verdad que ha habido más discusión. Coque ha entrado a última hora casi más por convicción del seleccionador y por lo que cree en él y por lo que cree que puede aportar el futbolista del Atlético de Madrid que por lo que ha dado a lo largo de la temporada, ha sido una temporada en la que Coque ha pasado bastante tiempo lesionado, no ha rendido a su máximo nivel, igual que la pasada a Marcos Llorente, pero son dos futbolistas del Atlético de Madrid en los que Luis Enrique cree y que por lo tanto van a estar en la convocatoria. Para mí, Miquel Merino ha estado a un nivel superior casi que a cualquiera de los que ha llevado convocados, por encima de Coque, por encima de Llorente, por encima de Soler que no está siendo titular en el PSG, pero Miquel Merino se ha quedado fuera de la convocatoria, igual que por ejemplo Sergio Canales, que es otro de los que se ha discutido también que podría haber estado. Hay un montón de futbolistas que se quedan fuera de la convocatoria, un once que ha hecho hoy marca y que si repasábamos se quedaba fuera de esa lista para el Mundial, gente como Gerard Moreno, Sergio Ramos, un montón de futbolistas, Marcos Alonso, Alex Moreno, que no han entrado finalmente en la lista de Luis Enrique. Creo que es la línea del centro del campo donde más discusión ha habido para ver quién podría ir convocado y quién no, y creo que es en la delantera, y vamos ya ahí, una línea para la que ha convocado ocho futbolistas, Luis Enrique, ocho futbolistas donde va a haber más dudas para hacerse con un hueco en el once titular. Los ocho delanteros que convoca Luis Enrique son los siguientes, Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati, que ha sido una de las grandes novedades en esa convocatoria, porque Ansu Fati ha entrado también a última hora, más por la convicción de Luis Enrique que por lo que ha terminado haciendo, porque no ha terminado siendo titular en el Barça y se ha pasado gran parte de la temporada también lesionado. Solo lleva un delantero a referencia a Luis Enrique, que es Álvaro Morata, con lo que a priori parece que sería el único futbolista que parte como titular indiscutible en la selección española. Pero ¿quién lo sabe? Porque recuerdo que uno de los mejores partidos de la selección española en la última Eurocopa lo jugamos en las semifinales en Wembley contra Italia y aquel día el falso 9 fue Dani Olmo. Es decir, jugamos con falso 9 y con Dani Olmo e hicimos un partidazo. Si juega Dani Olmo de falso 9 o no, lo veremos. Mi delantera titular de la selección española sería Nico Williams. Yo apostaría por Nico, me encanta Nico, me encanta como extremo, lo pondría en la derecha, pondría en la izquierda a Ansu Fati. Ya sé que no es el futbolista más en forma del mundo, pero en un 80% y si consigue ponerse en forma para mí es el diferencial del ataque de España y de momento tiene que empezar Álvaro Morata como delantero centro de la selección española porque no hay más delanteros en esa selección, no hay ningún 9 más. Luego pueden entrar Ferran Torres, puede jugar de falso 9 en banda, puede entrar Dani Olmo. Yo también os digo, apuesta personal, si no jugara Álvaro Morata de delantero, mi apuesta para ser su sustituto y por tanto primer falso 9 sería Marco Asensio. Es un futbolista con mucho gol y que llega en un gran estado de forma al Mundial de Qatar. Es decir, que en la delantera para mí estarían Nico Williams en un costado, Ansu Fati en otro y Álvaro Morata arriba. También ha habido discusión en la convocatoria. No va Borja Iglesias, yo lo hubiera metido. ¿Por qué? Ya sé que no están Gerard Moreno y Yago Asfas. Porque imaginaros que tenemos que jugar a centros laterales y remates en el minuto 85 contra Japón o contra Costa Rica. No tenemos un rematador al que colgarle balones a la cabeza si no está Álvaro Morata porque no estuviera acertando. Con lo cual yo lo hubiera llevado a Borja Iglesias. Pero esta es mi opinión. Los 26 de los Enrique a partir de ahora son los 26 de la selección española. Debutamos en el Mundial el 23 de noviembre contra Costa Rica. Lo vamos a vivir aquí, en este canal, en el de Prime Video España en YouTube y lo analizaremos en este programa en tiempo añadido. Así que suerte para España en el Mundial de Qatar. Gracias. 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 Gracias.